A los integrantes de esta comisión heredicia que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes, les doy la bienvenida. Siendo las 10 horas con 9 minutos del día 21 de febrero del año en curso, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para lo cual solicito al Secretario Técnico me apoye a darle la lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como indica el Presidente de la Comisión, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me permito nombrar lista de asistencia. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villalómez. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Síndico Nicolás Maestro Blandero. Presente. Me informo, Presidente, que se encuentran presentes cuatro regidores de esta comisión. En consecuencia, se declara cuero inlegal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria, correspondiente al mes de febrero del presente año de la Comisión Edilicia de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tondalá, Jalisco. De igual manera, le pregunto al Secretario Técnico si se le hizo llegar algún justificante para la presente sesión. Sí, Presidente, le informo que llevó a esta comisión el justificante del regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, en donde informa que no podrá asistir a esta sesión ordinaria y solicita que se le sea dispensada su inasistencia. En consecuencia, pregunto su consideración a mis demás compañeros regidores para efecto de la justificación del regidor mencionado, como lo señala el artículo 80 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tondalá. Le solicito que emitan el sentido de su voto, levantando su mano. Se aprueba la justificación de inasistencia del regidor mencionado. Para continuar con el orden del día y pasando al segundo punto del mismo, le solicito al Secretario Técnico continúe con la lectura de dicha orden. Como indica, el segundo punto del orden del día corresponde a la lectura del mismo. Lista de asistencia y declaración del congreso legal, primer punto. Segundo punto, lectura de hoy en el día y en su caso aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación del acta a la sesión ordinaria de fecha 31 de enero de 2022. Cuarto punto, lectura de comunicaciones recibidas a esta comisión. Quinto punto, lectura, debate y aprobación de los dictámenes. Con inciso A, dictamen de acuerdo municipal que en sentido de desecho emite la comisión de reglamentos y que atiende el turno marcado con el número 30 presentado en la sesión ordinaria del 25 de noviembre. B, dictamen de ordenamiento municipal en sentido aprobatorio que emite la comisión de reglamentos que atiende el acuerdo marcado con el número 94 presentado en la sesión ordinaria del 25 de enero de 2022. C, dictamen de ordenamiento municipal en sentido aprobatorio que emite la comisión de reglamentos en su carácter en su carácter de convocante que atiende el acuerdo marcado con el número 95 presentado en la sesión ordinaria del 25 de enero de 2022. Dictamen de ordenamiento municipal en sentido aprobatorio que atiende el turno marcado con el número 123 presentado en la sesión ordinaria del 25 de enero de 2022. Sexto punto, asuntos varios. Y séptimo punto, señalamiento y orden y obra de la próxima sesión de la comisión. Es cuanto, presidente. Gracias. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario técnico un informe de la votación y tome nota para el acta correspondiente. Aprobado. Informo que se cuenta cuatro votos de los dirigidores presentes, siendo esto la totalidad. En virtud de ello se declara quorum legal. Y le solicito al secretario técnico continúe leyendo el orden del día. Tercer punto, el orden del día corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Se pone a consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria con fecha 31 de enero del 2022, toda vez que se les fue circulada con antelación, siendo adjuntada a los correos electrónicos en congruencia al oficio de convocatoria remitidos a ustedes. Por tal motivo les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia emitiendo el sentido de su voto y levantando su mano y le pido al secretario técnico tome nota. Una vez aprobada la lectura del acta en referencia, le solicito a los presentes aprobar en lo general y en lo particular el acta de la sesión antes señalada para lo que solicito a los presentes a favor de levantar su mando. Se refiere al acta de esta sesión. Aprobado por la mayoría de los presentes. Por lo anterior señalado, se declara quórum legal en virtud de estar aprobando, perdón, se declara aprobada el acta de la sesión de fecha 31 de enero del 2022. Bien, y se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura a las mismas, por favor. Como le indica, les informa esta comisión a los integrantes presentes que se recibieron 11 asuntos turnados a esta comisión que a continuación se mencionan. Con el acuerdo número 94 se recibió mediante el oficio CG 095, el acuerdo 95 con el oficio CG 101, el acuerdo 96 con el oficio CG 102, este siendo coadyuvante esta comisión. El acuerdo 99 con el oficio CG 106, el acuerdo 101 con el oficio CG 107, siendo convocante esta comisión. El acuerdo 105 con el oficio CG 107, siendo coadyuvante esta comisión. El acuerdo 107 con el oficio CG 112, siendo convocante esta comisión. El acuerdo 108 con el oficio CG 113, siendo convocante esta comisión. El acuerdo 121 con el oficio CG 125, siendo coadyuvante la comisión. Y el acuerdo 123 CG con el oficio CG 127, siendo convocante esta comisión. Les informo al presidente y a los integrantes de esta comisión que son los oficios que se recibieron durante el periodo de enero a febrero del presente año. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Hago desconocimiento que si alguno de los integrantes de esta comisión requiere conocer alguno de los turnos antes mencionados, se les podrá hacer llegar de forma electrónica en formato PDF. Les solicito sea registrada su petición e instrucción al secretario técnico atienda las peticiones. Si alguno de ustedes requiere que se le envíe el formato PDF, alguno de los comunicados a los que hace mención el secretario técnico, con mucho gusto le atenderlos. No, 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 no. ¿Llega también poco de trabajo? Sí. Sí. Sí, no, no. Sí, no, no. Correcto. Muy bien. En virtud de ello, entonces pasamos al quinto punto del orden del día, que corresponde a la lectura, debate y aprobación de los dictámenes, y le solicito al secretario técnico de lectura. Como lo indica, se cuenta con cuatro dictámenes. El primer dictamen que se tiene para su discusión atiende el acuerdo marcado con el número 30 y que fue presentado en la sesión ordinaria el 25 de noviembre del 2021. El segundo dictamen que se tiene para su estudio es un dictamen de ordenamiento municipal en sentido aprobatorio que atiende el acuerdo marcado con el número 94 de la sesión ordinaria el 27 de noviembre del 2022. Para antes, secretario, si me permite, mi virtud de que está comentando los números de acuerdos, si gustan ustedes en este íntegro ampliar el comentario, que ustedes tengan conocimiento a qué temas se están refiriendo. Por ejemplo, si es el dictamen que hace mención en el punto A y que se refiere al número 30 de fecha 25 noviembre, si gusta que el secretario técnico haga brevemente alguna mención para que ustedes sepan a qué se refiere. Entonces, como lo solicita el presidente, el primer dictamen que se tiene es el dictamen de acuerdo municipal en sentido de desecho que atiende la propuesta de modificar el reglamento de gobierno en lo que corresponde a la Comisión de Protección Civil y Bomberos, por lo que una vez solicitada la opinión técnica a la coordinación de seguridad, nos informa que es más factible que esta propuesta se haga pendiente a la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana. Una vez estudiado el dictamen de referencia y por no tener una redacción a modificar, se determina sea en desecho este dictamen. El segundo dictamen que se tiene para el estudio es un dictamen de ordenamiento municipal que atiende la solicitud del presidente municipal de adecuar y hacer una armonización a 15 reglamentos. En este primer momento se atienden 13 reglamentos y se quedan tres para otro estudio solicitando opiniones técnicas. Tercer dictamen de ordenamiento municipal atiende el acuerdo marcado con el número 95 que es la iniciativa presentada por la regidora Esther Ayala para modificar el reglamento de salud municipal de Tonalá, Jalisco y poder armonizarlo con las modificaciones al reglamento de gobierno. El cuarto dictamen de ordenamiento en sentido aprobatorio atiende el acuerdo marcado con el número 123 que es una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo en donde estima necesario hacer una adecuación al reglamento del rastro y servicios complementarios y se modifique el artículo 72 y adicionan un artículo 73 y 74 recorriendo el orden y que da un artículo 75 este con la finalidad de poder apoyar a los jefes del resguardo del rastro y generar las sanciones e infracciones y los recursos administrativos correspondientes. ¿Es cuánto? Estos serían los cuatro dictámenes de referencia en estudio y que se sometan a esta discusión. Gracias, secretario. Asimismo, le pregunto a los integrantes de la comisión si requieren el uso de la voz con respecto a los dictámenes antes señalados con la finalidad de tener el derecho a la discusión. En el tema del de bomberos, aún así, aunque lo mandes a la Comisión de Seguridad, lo tenemos que empatar contigo, con tu comisión. Ese tema va en sentido de desecho, toda vez que la opinión técnica de la coordinación nos envió, vaya dicho documento, para tener un soporte legal y estar en condiciones de poder desecharlo en todo caso. Ese va de desecho. Bien, en virtud de que no existe participación de alguna parte de ustedes, pasaría al siguiente punto. Y bueno, toda vez que les fueron circulados a sus correos, se propone para este punto la votación en dos bloques. El primero, los dictámenes en sentido afirmativo y el segundo bloque, los dictámenes en sentido de desecho. Y el primer bloque, que se refiere a los dictámenes que se proponen a los turnos 94, 95 y 123, los solicito a las regidoras y regidores emitir el sentido de su voto levantando la mano. Se le solicita al secretario técnico registrar la votación e informe de ello. Me informo que es aprobado por la totalidad de los presentes. Gracias, secretario. Estos van en sentido afirmativo, aprobatorio. Se declaran aprobados los dictámenes que atienden los acuerdos de turnos 94, 25 y 123 e instruye al secretario técnico los circule para que se suscriban por los presentes. En este momento se los pasamos. Y pasando al segundo bloque de los dictámenes en discusión, se propone el turno número 30 y le solicito a las regidoras y regidores emitir el sentido de su voto levantando la mano y le solicito al secretario técnico registrar la votación e informe de los mismos. Le informo que es aprobado por cuatro votos a favor, que son la mayoría o la totalidad de los presentes. Gracias. Se declara aprobado el dictamen que atiende el acuerdo marcado con el número 30 y se pide al secretario técnico circule el documento para que se suscriban los presentes acuerdos. Bien, pasando al sexto punto del orden del día, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Comunica, presidente, el sexto punto corresponde al punto de asuntos varios. Les pregunto si tiene algún asunto vario a tratar en este punto del orden del día, le solicito al secretario técnico registrar la intervención de los integrantes si así lo requiere. ¿Algún asunto vario? Correcto. No habiendo más asuntos varios y pasando al siguiente punto del orden del día, que es precisamente al punto número 7 y último, establecido en el orden del día corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y el cierre de la presente reunión. Les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión. Se convocará en tiempo y forma para que puedan, y no habiendo más asuntos que tratar, declaro concluida la sesión ordinaria de la Comisión Edicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, siendo las 10 horas con 27 minutos del día 21 de febrero del presente año, y dándole las gracias por su presencia a mis compañeras. Gracias.